Música Necesitamos este tipo de profesionales que realmente que nos puede ayudar a conocer cada vez más cómo organizarse la casa, cómo administrar nuestros propios ingresos, cómo proyectarse. Está muy interesante todos los talleres sobre cómo debemos ahorrar, cómo debemos sacar presupuesto para que nuestros cacauteros, agricultores, para que puedan también manejar cómo debemos manejar la platita, cómo ahorrar. La verdad me siento emocionado y perfecho por venir a este proyecto CEDRO. Música Música Música